Cerebro está monitoreando todas las frecuencias de emergencia. Si Magneto ataca en algún lugar cercano... Creo que a su amigo no le gusta perder el tiempo. Está retándome. Los lastimará solo para llegar a mí. Júbilo, quédate aquí y cuida bien a Leonidas. Mi trabajo favorito. Ten cuidado. Aun cuando está esposado, podría ser peligroso. Ahora debemos enfrentar al amo del magnetismo. Sí, señor. Me pregunto cómo te verás, Sars, después de tanto tiempo. ¿Usarás peluca? Por allá. Estoy decepcionado. Esperaba que Javier estuviera con ustedes. Lamento decepcionarte, Magneto, pero tendrás que conformarte con nosotros. ¿Has olvidado que la electricidad y el magnetismo están relacionados? Tal vez yo pueda robarle algo de fuerza a ese muchacho. Ya me han quitado mucho tiempo. Si Javier se rehúsa enfrentarme, haré que se arrepienta de su cobardía. ¡Cicloce! ¡Cuidado! ¡Cicloce! ¡No! ¡No! Uno no puede acercarse a ciertos hombres ¡Tormenta! Discúlpate, cubriré solo por un momento ¿Cuántos más deberán sufrir antes de que te presentes? ¡Basta, Magneto! ¡Detén esta carnicería! Si es a mí a quien quieres Estoy a tu disposición